Hola corazón, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo esta lectura donde vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti, tus guías, tus ancestros, esa almita que se fue de ese plano terrenal, qué mensaje tiene para ti, porque estoy percibiendo en el día de hoy que muchas energías de lengua española castellana están deseando de recibir una guía, de recibir una palabra de consuelo posiblemente, de entender también esa pérdida, de entender ese distanciamiento, de entenderse a uno mismo también, de entender muchas cosas en la vida. Y ahorita mismo estamos en una muy buena frecuencia donde el tarot es una guía muy importante en las vidas de muchísimas personas. Tengas 18, como si tengas 50 años, como si tengas 120 años, la edad no importa, la cultura no importa, el signo no importa, somos seres humanos, tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos una voz, tenemos un corazón, tenemos un cuerpo, tenemos tantas capacidades, debilidades también, pero tenemos también esa gran bendición de poder conectarnos con el mundo divino, con el mundo espiritual, con el mundo, el hogar dentro de nosotros mismos, pero también con esos seres que ya se fueron de este plano terrenal. Y ahorita mismo, adáptalo por favor a tu circunstancia, pero yo te digo el mensaje del mundo divino que incluye las almitas también que se fueron de este plano terrenal. A ver, ¿qué es lo que va a salir acá? ¡Wow! ¡Qué energía más sentimental siento ahorita mismo! ¡Qué hermoso! Fíjate nada más. Aquí se trata de que la oportunidad para un cambio, para una transformación, para una conexión se está dando. Significa que algo dentro de ti, ¿vale? Está en una frecuencia avisado ya por el mundo divino, avisado por tus propias energías, que hay un momento, hay una oportunidad donde menos te lo esperes o cuando menos te relacionas con ese problema, ¿vale? Vas a recibir ese mensaje, vas a recibir esa oportunidad, vas a recibir ese cambio. Para otras personas significa también que esa alma que se fue, ese ángel que te está protegiendo, esa voz de tus ancestros, esa voz de Dios para algunos. Te dicen, quédate en la calma, siéntete libre en volar como un pajarito, siéntete libre a experimentar todas las sensaciones, todos los sentimientos, todas las experiencias, siéntete libre en darle a la vida el color que tú deseas, siéntete libre también de tener noches oscuras, siéntete libre a sentir lo que sientes, pero siéntete también responsable, que todo eso trae un cambio, una transformación, trae una liberación, trae una conexión más humana, más humilde, más cósmica. Entonces aquí el mensaje clave es que todo lo que sientes es una transformación, es un liberarte, es quitarte esa mochila, ese traje tan pesado de dejar las preocupaciones. Si tú quieres conectarte a través de una meditación, hazlo. Si tú quieres platicar con las almitas que se fueron, menciónalos, diles el nombre. Si quieres platicar con una alma gemela, una persona que te dejó, los ángeles te dicen el momento se va a dar, la oportunidad se va a dar, pero aquí estamos viviendo cambios importantes y esa alma que se fue, que está junto con Dios, que te está mirando, quiere estar en calma y en paz y sentirte bien de lo que puedas. Haz ese esfuerzo, que esa oportunidad te está acercando en conectarte con esa alma, con esa frecuencia, con esa divinidad, en todos los sentidos para conectarte contigo. Es el momento más honesto que tenemos cuando nos conectamos con nosotros y con Dios. Mira el complemento entero, ¿vale? No te retires de la sociedad, no te sientes humillado, humillado, no te sientes solo ni sola, nunca estás sola. Dios siempre te protege y no puedes caer más profundo que en las manos de Dios, ¿vale? Perdona a todas las personas que te hicieron un mal, perdónate a ti mismo, siéntete en una energía cubierta, aunque estalles, aunque grites, aunque te enojes. Hazlo contigo mismo, contigo mismo, sola o solo. Disfruta de esa rabia que se está alejando de ti porque te conectas contigo, lo permites y tienes la capacidad de cambiar todo eso, lo que te está causando ese malestar. Libérate, entrégaselo a Dios, entrégaselo a los ángeles. O sea que agradece también, muestra gratitud también hacia ti. Sí, el perdón no es siempre fácil, pero es necesario. El rendirse nunca será una opción. La ira, el rencor, la venganza nunca te llevará a un buen puerto. La organización contigo, tu parte mental, tu parte racional, tu parte emocional, tu parte física también, ¿no? Si pones el complemento en activar pasito a pasito todas esas cosas que no están fluyendo bien, vas a ver como al paso del tiempo, recorriendo el tiempo, ¿vale? Los que ahorita mismo no pueden, te se va a ofrecer la oportunidad, ¿vale? De un cambio, de un ver con más claridad, de una energía también un poquito materna, ¿vale? Donde tu intuición, Dios, los ángeles, esas energías que ya no están compartiendo ahorita mismo el día a día contigo, pero están en una conexión que a través de los sueños, a través de meditaciones, a través de ira, furia, de estalles, ¿no? De sacarnos todo eso y luego recapacitar nos muestran el verdadero sentir de lo que es lo correcto para ustedes y para todo el mundo, ¿no? O sea que aquí hay un mensaje muy bonito que a mí me gustaría darte también ese mensaje de ese ángel que te puede estar acompañando en este proceso que no tiene tiempo de cada ocasión de equilibrarte posiblemente o de sanar tus heridas o de lo que sea, ¿qué ángel de verdad está acompañando a esas energías que me están viendo en el día de hoy cuando haga falta, ¿vale? El ángel de la gratitud, no, mira nada más, el ángel de la gratitud que te quiere decir, pídeme a mí que yo soy el ángel de la gratitud, ¿vale? Que todo lo bueno en tu vida venga, demostrarte lo hermoso que eres por dentro y por fuera, las cosas hermosas que te están llegando o te van a llegar, déjate guiar por mí. Yo, el ángel de la gratitud, trabajo desde el amor, desde el corazón, soy una parte tan importante de la felicidad, de la atención, del mundo, de vivir, de ti. Descúbreme, descúbrete, descubre la gratitud hacia ti, hacia todos los demás, hacia la misma vida, ¿vale? Y siéntete bendecido por todo lo que recibiste, por todo lo que vayas a recibir y por todo lo que en este plano terrenal puedas disfrutar de tu manera, a tu manera, a tu ritmo, a tu hora, pero disfruta cada momento, aunque sea con mucho esfuerzo, pero hazlo, entra en la gratitud, porque el ángel de la gratitud te está acompañando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gente, os dejo un corazón. Muchísimas gracias por sus likes, por sus suscripciones, por sus comentarios, cuáles yo respondo lo más antes posible. Siéntense en un proceso de evolución, en un proceso donde transmitir también lo que es la fe, la confianza, la divinidad, la esperanza. Muéstrense tal como son, ¿vale? Pero de una manera donde tú, en primer lugar, agradezcas la persona que eres hoy y la persona que vas a ser en el día que tú te decides a cambiar el ritmo y vivir una transformación que siempre, 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 ¿vale? Va a ser para tu mayor bien. ¡Wow! ¡Qué bonito! Os dejo un gran beso y nos vemos. ¡Bye!